Muy buenas apañeras y apañeros de los videojuegos, estamos aquí para presentaros un juego que llevo tiempo con él pero que no lo he jugado hasta ahora y es que carecía de mando y ahora que ya tengo mi mando 360 de Xbox 360 pues vamos a disfrutar de él, la intro la vamos a quitar Y ahí está, es el Webby Inspirator World 3, vamos allá, es un juego que he grabado ya 3 veces y que por diversos motivos no he podido subir, uno de ellos es que he formateado el ordenador hace poco para instalarle, aprovechando, le he instalado una SSD de 250 GB Vale, no sé que estoy haciendo pero bueno, vamos para allá, es el prólogo que ya me he pasado como habéis visto pero lo he dicho, grabé la partida la primera vez, no se grabó el sonido, no, la primera vez se grabó el sonido altísimo, no se me escuchaba La segunda vez que grabé era grabé pero he formateado el ordenador como ya he dicho, he instalado Windows 10, he instalado la SSD y he perdido todo lo que había en él, vídeos y todo Bueno, os he querido borrar porque estaba el ordenador saturado ya de basura y así he hecho una limpieza Que estáis viendo en la intro del prólogo Y la última vez que lo he grabado no se me ha grabado el audio, ha sido ahora con Windows 10 y todo, no sé por qué el micrófono después de la configuración estaba muteado Y no se me ha grabado así que pensé en grabar el audio por encima, editar el vídeo y grabarlo por encima pero al final me tengo que comer el vídeo entero grabando por encima Prefiero jugarlo otra vez y aquí estoy Aquí estamos viendo la historia, ese es Monkey D. Luffy de niño que está diciendo a su compañero y salvador Que se va a convertir en el mejor rey de los piratas Y él le entrega su gorro de paja Por el cual se le conocerá como sombrero de paja Y bueno Vamos a ver la historietilla esta pero las siguientes las vamos a pasar para que no se haga muy largo el vídeo Y 10 años después, ese pequeño niño se había convertido en este hombre que vamos a ver a continuación Tengo que decir que yo soy fan de la serie One Piece La tengo un poco muy dejada, no sé, tendré unos 60 capítulos para ver ahora sí, que vale un año sin ver nada Pero bueno, ya me he visto 500, que son los que son, sí, vamos a saltar esto Esto lo pasamos, si queréis enteraros, pues nada, ir parando el vídeo Pues eso, tienen a Sor Ronoa, que es un espadachín, lo tienen preso Y yo creo que según a mi tripulación, lo tienen los marines, pero si los marines le dicen que si aguanta 3 meses con vida lo dejarán en libertad Él está dispuesto a aguantarlos pero en realidad es mentira, lo que quieren hacer es ejecutarlo Y Luffy se quiere encargar de liberarlo Vamos a liberarlo y que se una a su banda de piratas Y bueno, vamos allá Al final, este juego es un machacadedos Fijaros que montón de enemigos que aparecen De marines No hacen nada, por lo menos en esta dificultad, que es la dificultad fácil Que ya tenía que haber subido a normal, por cierto Pero bueno, ya no voy a hacerlo otra vez, ni a grabarlo otra vez Vale Tenemos La opción Que es la parte del puño, ¿no? Que hace esa habilidad Como veis aquí Y la patada Que es esta Y si combinamos, pues Salen cosas así Puño de patada Vale, esto ya está Vamos para allá Que ahí me está marcando que hay un Vale, otra habilidad Vale, otra habilidad Ahí está Le ha cargado Es en la barra amarilla Y eso es como una especie de magia Una cosita así ¿No? Por lo menos principal La barra amarilla se rellena Está acabando con los marines estos Te van rellenando poco a poco A ver, ese es otro tipo A ver, ese es otro tipo Una misión completa Ah, vale Ya ha llegado donde está Soro A ver, que ya has rechazado tu invitación Únete a mi tripulación Nada Nada Bueno, ya vais leyendo Pues eso Ahora va Tengo que intentar recuperar Las espadas Las espadas Epae Las espadas de Soro Como veis No paran de salir marines Es una cosa Bestial Esa es muy Guapa Es la del puño Pulsas, pulsas Y La revienta con La doble palmada Esa que mete Si de la patada solo Hace esa Patada medio Abajo Hacen que salte Y La remata arriba Hay un cofre Algún otro coveje No solo este Vale Como veis Ya tengo El amarillo Completo Ya me está diciendo Ahí cañón Que creo que es el nombre De la habilidad Vale Vale Pues vamos para allá Tengo que acostumbrar La cámara libre Esta De vista libre 30 segundos De protección Estas puertas No se abran Y más de vida Vamos allá Venga El escudo Ya se va acabando Ahí viene un capitán De la marine Ahí viene Es más grandote Y mete más Más calor Mira, mira, mira Eh, eh, eh Y viene acompañado De un montón de gente Por lo que se ve Mira, mira, mira Madre mía A ver si los junto Y luego hacer un No está hablando Es algo que vengan juntos Me voy a ir Más o menos Venga, júntate con tu compi Ahí, ahí Ah, opa Y a los dos Retirada Van saliendo Hay propagandas Steam Está aquí Está aquí ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo eso? A ver Estoy aquí Llevo 500k Oye, al principio Es un poco Pues yo creo que es para Ir cogiendo La habilidad Con los mandos Pues eso Son muchos Muy endebles Que vas Venciendo Sin ningún problema No te quitan apenas vida Mira, mira Se me ha pinchado Otra vez Opa Vale O sea Perdón Se ha abierto la puerta A la armería Que como han dicho antes Las espadas Se tienen que encontrar Ahí Así que vamos allá Hay cofres por ahí Y por aquí Vamos a ir abriendo Poco a poco Un tesoro Un casco Que me da 30 segundos De protección Y las espadas De Sorro Ronoa Ya tengo las espadas Se abre la puerta No se abre Ahí dice Que hay 3 Que no sabe Cuál De las 3 Será De nuestro amigo Solo La hora Bueno, eso sea buena Esa es otra misión, pero bueno, ya la he hecho antes, así que no voy a ir a hacerla ahora. Ay, ay, a ver cuánto es el reviento, que aquí parece que hay un montón. Sí, mira, he hecho un 38, no está mal. Bueno, pues no sé si irá por esa misión. No, vamos a ver, venga. Como que ya la he hecho antes, entonces no sé. Ya está, ¿no? He inventado el tesoro, ya está. No, está, quiere robarle el tesoro a otro pirata, llamado Buggy. Ah, no veo dónde están los malos malosos. Voy a ver ahí, a uno lo voy a arrear. Un pequeño golpe. A ver cuánto se ha reventado. 55. Madre mía. Un minuto. Un minuto. Llevo mil caos. Bueno, los tengo que dejar, porque no doy a gasto. 26 segundos, así que me tengo que ir, sin mirar atrás. Vamos, corre, no te entretengas en coger un trozo de comida. No, llego, llego bien. Llevo bien. Aquí está. Otro pequeño vídeo. Ahí se ve el mano-brazo de hacha, ¿no? Como es mano de hacha, que es un capitán de la marina que ordena la ejecución de Zoro. Yo estoy recordando cuando estaba entrenando para ser el mejor espadachín con una compañera con la que entrenaba. Así que no pueden morir sin convertirse, porque le juro que se convertiría en el mejor. Y en el momento exacto de que lo van a ejecutar, aparece Monkey, de Luffy. Que como ya habréis notado y ya sabréis, tiene la habilidad de estirarse. Y es que ha comido una fruta, una fruta del diablo, la Gomu Gomu no Mi, que le otorga la habilidad de estirarse como una goma, o de ser el chico de goma. Hay unas cuantas frutas y cada una tiene una habilidad. Y ya veremos personajes que han comido otras frutas y tienen otras habilidades. Le está preguntando también qué espada es la suya y él le comenta que las tres son las suyas. Él utiliza la habilidad de las tres espadas. Deja, la boca, es un campeón. A ver, no estoy equivocando ya de botones y de todo. Mientras me están dando... ¿Aquí había visto un cofre, no? O sea, ahí está. Fijaros, mira, ahí hay un campeón de estos. Y ahí está, Soro, Soro se maneja solo y va lanzando habilidades. Creo que de vez en cuando no es muy bien. Ahí hemos iniciado otra misión. ¿No ves? Va repartido. Cuando se pone la pantalla así medio oscura es que la anda lanzando por ahí sus golpes también. Está bien mucho esa habilidad. No sé por qué me da la habilidad. No la tenía antes casi al máximo. Vamos a comer un poco. No tengo para darle candela aquí a todos. Vale, pues no sé a unos cuantos le habrá dado, ¿no? 44, no está mal. Ya llevo 1.500 cabas, ¿no? Casi nada, vamos. 5, no está mal. Vamos a subir un nuevo nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si sirve para algo y voy ya por estos de aquí que son un grupito que hay aquí porque no quiere dejar Títero en cabeza. Ya está, rápido, ¿no? Pues venga, vamos a por los siguientes. Ya va solo ahí adelantado, es un valiente. Ya vale, ya vale, ya vale, sum sum. Ya vale, ya te estás envalentorando. Chau, 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 chau. Vale, aquí creo que hay otro eventillo que hay que encontrar un tesoro y hay que ir rompiendo estas historias. Hasta dar con él. Creo que como parece ser, está en la última siempre. Es el otro evento, el que era de Nami, que buscaba el tesoro. Bueno, pues... Bueno, pues... base capturada no sé a lo que se refiere, pero sale a menudo. Es cuando rompes los barriles esos que explotan. No sé, ahí hay otra, base capturada. Máxima, mira, aquí hay otras. Vale, otra. Y ahora solo me queda ya ir contra el mandamás. Pero vamos a por él. ¡Hacha! Espada. Me ha dado pal pelo ahí en un momento. Un paseo, ha dado. Un paseo, hey! No veo nada... Ya está. Uy, esa va a amarro. Uy. Uy, me está poniendo fino filipino. Un poco de chapa. 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 Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. El capítulo de One Piece. Y seguiré grabando. Y seguiré subiendo. Poco a poco. Y vamos viendo cómo va avanzando la serie. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Un saludito. y... ... ... ... ...